Quiero que sepas que te quiero Y para siempre yo te amo y quiero que sepas que es tan sencillo Y para siempre yo te voy a amar Quiero tener maldito y tú, quiero estar a todos los heridas y yo Quiero sentir en tu lengua por mí, yo no quiero ser siempre que te quiero estar maldito Quiero tener maldito y tú, quiero estar a todos los heridas y yo Quiero sentir en tu lengua por mí, yo no quiero ser siempre que te quiero estar maldito Y para siempre yo te quiero estar maldito y tú, quiero estar a todos los heridas y yo Quiero tener maldito y tú, quiero estar a todos los heridas y yo no quiero estar a todos los heridas y yo Quiero estar a todos los heridas y yo no quiero estar a todos los heridas y yo no quiero estar a todos los heridas y yo no quiero estar a todos los heridas y yo no quiero estar a todos los heridas y yo no quiero estar a todos los heridas y yo no quiero estar a todos los heridas y yo no quiero estar a todos los heridas y yo no quiero estar a todos los heridas y yo no quiero estar a todos los heridas y yo no quiero estar a todos los heridas y yo no quiero estar a todos los heridas y yo no quiero estar a todos los heridas y yo no quiero estar a todos los heridas y yo no quiero estar a todos los heridas y yo no quiero estar a todos los heridas y yo no quiero estar a todos los heridas y yo no quiero estar a todos los heridas y yo no quiero estar a todos los heridas y yo no quiero estar a todos los heridas y yo no quiero estar a todos los heridas y yo no quiero estar a todos los heridas y yo no quiero estar Vete, yo no entiendo, yo no aguanto verte sin su vida Quiero librarte de tus heridas así que déjame entrar Cuando tengo tu puerta nunca quieres saber De toda la técnica que eres hoy Dime que tengo que hacer yo Que yo te quiero Quiero tener el amor caído yo Quiero sentirla caído yo ¡Suscríbete!